y vamos a empezar i use it today the topic today is it's a practice be going to be going to you have the practice i'll be going to use it for be going to any verse conjuntamente utilizando verbos using a verse muchos verbos using for the verse ok vamos for the next number one please you have this it is of the birth ok vamos con los siguientes verbos cut in use if you really make class now on this all the birds the first for example you have it is vamos a ver vamos a ver chicos what is the mini play what is the mini play jugar perfecto vamos a jugar you have this vamos a poner ok vamos a utilizar fiorella vamos a poner fiorella va a jugar jugar basketball 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 si pongamos una vez en inglés para que no se confunda porque se van a confundir basketball en donde en la escuela en la escuela a ver chicos vamos vamos a ver vamos a ver si nosotros estamos practice ok vamos con el chap de zoom realicen su cuaderno ok realicen su netbook y me envía por el chap de zoom please ok using for afirmative for yes yes como se dice como se dice cuaderno en inglés cuaderno cuaderno en español cuaderno y en español cuaderno y en español y dice free network vamos chicos come on please vamos a ver vamos mi cedenio fiorella come on please vamos please come on please Gracias. 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 Can I please come in? Vamos, vamos, come on, go, go please. Pero, ¿cómo se hace? Como se hace, you had to practice the next class, cada uno ya sabe what is it. Y you see, for example, number one. Number one, vamos a ver. A ver, Fiorella, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice va a jugar en Fiorella? ¿Cómo digo va a jugar? Play. ¿No? No, play. Algo más, algo antes de eso. ¿Cuál es el verbo de Fiorella? Is. Ah, entonces pone is. ¿Qué más? Muy bien. ¿Going? ¿No? ¿Going qué? Going to. Después del going to viene el verbo base. ¿Cómo se dice jugar en inglés? Play. ¿Qué cosa? Basketball. Basketball in the school. ¿Ya está? ¿Eres? Ahora sí. Vamos. Negative question and short answer, please. Come on, please. Come on, please. Vamos, chicos. Come on, please. Come on, please. Come on, please. Come on. Come on, please. Come on, please. Come on, please. Come on, please. Co-host. Gracias. Gracias. Vamos, David. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ustedes ya saben esto, chicos. Solo estamos haciendo un review. Nada más. La siguiente nos toca. Algunas actividades, chicos. Vamos, Pinarla. Vamos. Vamos, Scarlett. Ronald, come on. Vamos. Negative, you have this. Ya me enviaste negative. Te falta pregunta. Vamos, chicos. Ok. You have this. Ya, muy bien. Perfect. Listo, teacher, finished. Perfect. Vamos a ver. Scarlett, you have this. Negative, great question. Is your answer. Hey, Mr. Daniel. Yes. Come on, please. Perfect. You have this. Ok, that's good. Excellent. You have this. For the negative. Is the negative. Puedo cambiar por she. Porque you have this. Isn't. Porque es negativa. Isn't going to play basketball. In the school. Yes, of course. Is negative. Muy bien. Using for the question. ¿Cómo hago preguntas, chicos? Algunos ya me están enviando. ¿Qué va primero para preguntas? Vamos, chicos. ¿Qué va primero? What is the first? What is the first, please? You have it using other questions. You are all interrupted. What is you simply to have this? Get me. I have this. I'm using on this. Is. Is. Bien. Is. You have in this. Después del is, para el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? She. Después, going to play. Ajá. Basketball. In the school. In the school. In the school. ¿Cómo respondo? Yes. She. Is. Going to. Want to play. Perfect. Excellent. ¿Quién me está ayudando por ahí? Muy bien. That's good. Excellent. You have it is. Don't. What is she. Is. Going to play. Going to play. Ajá. Going to play. That's good. For excellent. You have it is. For excellent. You have it. You have it. You have it. It is a compliment. Perfect. Yeah. Ronald, you have it is. Ajá. Corrijan los que tengan que corregir. Algunos les faltó. Corrijan, please. Peace. Yeah. Muy bien. Perfect. Excelente. Yeah. For peace. Vamos, chicos. Come on, please. listo now it is vamos connect you have it is quickly vamos what is the minute read correcto muy bien chicos ahora vamos con el verbo leer listen and this vamos a dejar de leer si vamos con el verbo leer vamos a poner you have is dylan dylan cuál es el verbo de cuál es el verbo to be the dylan what is it very good to be muy bien is going to dylan va a leer read a book on the sofa tonight uh-huh yes in this using tonight perfect yeah vamos this negative come on please negative question you should answer come on please everybody todo chicos come on primero and do another book if you have complete for the novelty which is your novel negative which is your answer please come in please you have it is okay come on please vamos chicos vamos vamos chicos you have it is all your activity for the reverse solo con verbos vamos a dejar con verbos muchos verbos del día de hoy any verse how to do my class anywhere before you have this okay yes no you have it just want to practice i mean no practice you have this no 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 today no it's possible it's possible you have this uh oh tuesday and saturday okay come on please vamos let me see please let me see you have this perfect and let me see in justin of this okay let me see let me see let me see let me see Vamos chicos, vamos Teacher Yes, Donela, lo escucho Teacher, podría bajar para tomar Una captura para escribir Es que mejor internet no puede ingresar A ver, millonera Ahí, ahí te parece Sí, Teacher Ok, come on, please Perfect, me avisas, please Ya Ya, Teacher Thank you, vamos, me vamos chicos Vamos, come on, please Vamos con read Anybody have read, dime claro, read What does the meaning read? Leer, vamos, tenemos que pensar Muchísimo, please Tienen que escribir ya Or you have this very quickly Vamos, Amy Cedenio, do you have this for affirmative? He's going perfect Yes, vamos Leonela Camacho, yes Tell me Teacher, me puede mostrar Todo lo que han hecho Si no, no he copiado aún Are you having this? Sí, eso es, eso es, Leonela A mi lado Check in, please Chécalo Eso, you have this How about you have this? It's topic today Practice We're going to Using other birds For example Play significa jugar And using other copies ¿Ok? Nada más Hasta ahí estamos, Leonela Yes Perfect Yeah, Leonela Come on, please Coming in Vamos chicos, vamos Vamos a using the bird And this other bird ¿Listos? Yeah Vamos Aún no me envía Nadie Vamos Come on, please Ah, no ¿Por qué me enviaron ahí? Amy Cedenio Perfect D, like you have this negative Perfect Come on, please Yes Muy bien Come on, please I finished Teacher D, like Thank you You have this Perfect Vamos chicos Come on, please Bye Bye Vamos, vamos, vean, you have this, perfect. Sí, no checking in. You have this for negative, perfect, Dylan, you have this question, yes. Dylan, te falta solo short answer, Dylan. Come on, please. Yes, you know. ¿Cómo respondes esa pregunta? Yes, that's okay. No, 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 no. Are you using this? Mira, you using this, ahí está. You have this, look at this, mira. Yes, it does, ahí está. Yes, it is going to read. No, he isn't going to read. Here you go. Solo cambia el verbo. It is all the same. Bien, Karina Flores, come on, please. Coming in, please, you have this. Vamos, chico, vamos, please. Be careful. Yes, perfect. Come on, please. Come on, please. Listo, teacher, ya le mandé teacher. Perdido. A ver, respuestas. Listo, perfect. You have it, chico, ya voy revisando, please. You have it. Please, vamos. I come in, please. You have it. To send, please. Envíeme, por favor. Mister, no me envíes nada. Isamar, no me envía ni una, please. Usted me está enviando. Tiene que enviar por el chat de Zoom, please. Verduga. No es Verduga. ¿Cómo eres tú, Matías? Me parece que eres. No. 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 Listo, you have it. No me estás trabajando. German, please. Pre-attention, please. No me estás enviando. Solo me han enviado pocos. Aquí tengo pocos. De Ronald, que me envió. Perfect. That's good. Karina. Sí, chico. Y, chico. Yo soy el marido de la teacher. Y, chico, ya se la envié. Sí, Dylan. Sí, tú, si no. Digo, y y Isamar. Isamar. ¿Dónde está Isamar? Usted no me ha enviado ni la primera ni la segunda. Isamar no me ha enviado ni una. Please. Come in, please. Los demás y todos los que me enviaron tengo aquí guardar. ¿Ok? Bien. Vamos, chicos. A ver. ¿Cómo vamos? Pay attention, please. Is Dylan. ¿Con cuál reemplazo? Dylan trabajó con he. He is in. Escucha, mi hermano. Tu disminuja está la actividad escrita. Sí, sí, Karina. Contigo, Karina Flores. Ya no hay problema. Contigo, ya me llegó. Is is in. Pero te falta el 10. Te falta el final. Mira el final como es, please. He isn't going to, going to read, it is negative, a book on the sofa. On the sofa tonight. Esta noche. Él no va a leer un libro en el sofá esta noche. Yes, it is for a negative. Question you have, it is about to be the first. It is he, in the subject, going to, el verbo principal, que en este caso, read. ¿Qué significa read? ¿Qué read? ¿Qué significa read? Leer. 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 Perfect. Yo gané. Yo gané. On the sofa. Pero quiero que me envíes la actividad. No me estás enviando. Isamar Verduga, please. No me estás enviando nada. Al chat de Zoom. It's back. You have it is. ¿Cómo respondo? Yes. He is going to. Going to. Going to read. Ajá. Gracias, Amy. Muy bien. Y no. Mirarán las respuestas. No. He isn't. He isn't going to read. Ajá. Miren, que lo más importante, el verbo to be, el going to y el verbo principal. En todo se presenta, de principio a fin. You have this using a verb to be, using going to y el verbo principal. Yes. Now, Andy, you have this. Miren, chicos. Look at this. Yes. Ahí está. You have this. Yes. Estamos, chicos. Corrija si tiene alguna falla. Yes. Go say, please. Matías Pinargote. You have this going. Muy bien. Bien. Matías Pinargote. Perfecto. Karina. Okay. That's good. Ronald. Perfect. Matías Pinargote. Dylan. Perfect. Karina Flores. Amy Sedeño. Scarlett. Karina Flores. Amy, Matías Pinargote, los que me han enviado, pero no me ha enviado nadie más. Tienen que enviarme todos, please. Okay. ¿Estamos? Vamos, next. Vamos con el siguiente verbo. Lo siguiente verbo. Listen. What is the meaning of listen? ¿Qué será listen? Profesor. Escuchar. 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 No. Listen. Escuchar. No es listen de profesor. Es el licenciado de otra cosa. It's using in English. Listen. Escuchar. Okay. It is out of the verb. Using out of the verb. Yes. Teacher. Sabía algo. El que tiene boca se equivoca. Yes. Claro que sí. El que tiene cabeza no dice eso. Okay. Please. Okay. Thank you. Sí, vamos. Teacher. Ya, ya. Ajá. Vamos ahí. Are you saying this? Okay. Long on this. Vamos a ver. Listen significa escuchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Using out of this, Karina. Karina. Vamos a ver. Mirarán. Karina and I. ¿Cuál será el verbo de Karina and I? Is. No. Are. Are. ¿Por qué es are? Porque hay más de dos personas. Hay más de uno. Muy bien, Amy. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Se llama este. Plural. D. Yeah, you have this. Es plural. Are. Ajá. Karina. Are. Bien. ¿Cuál es el verbo? You have this. ¿Cuál es el verbo? El que le está ayudando. What is? Ronald. Are. No. Are. No. Dicen. And I. They. No. And I. Dicen. No. They are. They are. No. ¿Cuál es el verbo que le está ayudando para decir? Va a. Va a escuchar. We. We. We are. We are. Miren. We are. We are. Después del verbo to be, ¿qué va? Going to. Going to. Ajá. Going to. Ahora el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Listen. Ajá. Listen. ¿Qué significa listen? Listen. ¿Qué significa listen? Escuchar. 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 Entonces, escuchar. Vamos a poner. Using a romantic. Romantic. Music. Music. Música romántica. ¿En dónde? In home. En la casa o en su hogar. O en su hogar. You have a list. Ok. En su hogar. En su hogar. Ajá. En su hogar. Listen to the music. Perfect. And you listen to the music. Perfect. Yes. Ponga atención. Ajá. Ponga, 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 ponga atención, using on this. Ok. In the home. Perfect. In this me, you see, you sing on there, you sing the how it's possible there. What's happening in this? Ah, esto es un espacio. Miren, esto es un espacio de más. Ok. And this. Let me see you have this. And you sing Karina and I are going to listen to the romantic music. Karina y. Richard. ¿Mandé? A ver, tengo preguntas. ¿Qué quieren preguntar? Pregúnteme, por favor. Richard. ¿Cómo se hace el negativo? Ya vamos a hacer. Ah, voy a explicar ese momento, mister. Ok. Por eso no quiero que falten a clases. Miren. ¿Qué digo? Detention. Voy a silenciar a todos, por favor, para que me pongan atención. Por eso no quiero que falten a clases, chicos. Miren. Dice, Karina y yo, hasta ahí, estamos escuchando o vamos a escuchar una música romántica en mi hogar. Adhan. Se acabó. Por negativo. A Karina y a I voy a reemplazar por we. ¿Por qué? Porque está parte de nuestro escrito. Karina y yo. ¿Cómo es? El verbo es ar, pero ¿cómo es negativo? I'm going to listen to my school musical. Ya. ¿Cómo es el negativo? ¿A qué? We are an aren't. Aren't. Ajá. Perfect. You have this aren't. ¿Cuál es el verbo que utilizas que le ayuda? Going to. Excellent. Going to. El verbo principal. ¿Cuál es el principal verb? ¿Cuál es el principal verb? Principal. Listen. Listen. Muy bien. Y el complemento. It is a romantic. A romantic music. Incom. Oh. It is incom. Okay. Y dicen. Déjenme separar aquí. Aquí you have this romantic music. Adhan. Yeah. And this. ¿Sí? ¿Cómo hago pregunta, chicos? ¿Cómo hago pregunta? A ver con todos. ¿Cómo hago pregunta? ¿Cómo hago pregunta? ¿Cómo hago pregunta? ¿Argüe? Gracias, Carmen. ¿Argüe? ¿Qué más? ¿Argüe? ¿Qué más? ¿Argüe? ¿Excelente? I'm going to listen to romantic music incom. Perfect. Yes. It is a question. Una pregunta. ¿Cómo respondo? Yes. ¿Qué cosa? We are going to listen. Muy bien. We are going to listen. Yes. Perfecto. Vamos. For negative, you have this no. We are going to listen. We are going to listen. Listen. Ahí está. And listen to this, please. Ahora sí. Voy a explicar aquí. Pay attention, please. Lo más importante es el verbo to be, el verbo to be, el verbo to be, el verbo to, y el verbo to listen. Irá copiando. Isamar, no es Isamar, no me acuerdo su nombre. Guardi. Please. Irá copiando. No me está enviando actividades por Zoom. Please. No me está enviando actividades por Zoom. Si you singen this, you are going to listen. Miren. Es a verbo to be. Ahí está con verbo to be, con el going to, y con otro verbo. Yes, of course. Perfecto, Karina. Gracias, Karina, que veo tus mensajes por ahí. Copi, chicos, para el siguiente ejemplo. Please. ¿Es que puedo bajar un poquito? Yes. Perfecto, muy bien. I'm finished, teacher. Ya, ok, pero vamos. Why don't you have this? Vamos. Si tienen alguna pregunta, háganlo, por favor. No, déjela ver. Excuse me, excuse me, se me movió. Addis. Ahí está. Gracias, teacher. Ok. I finished, teacher, Ronald, tomorrow. Ok, thank you, Ronald, tomorrow. Thank you so much. Muy bien. You have this. Perfect. Vamos, chicos, quickly. Ya. Teacher. Yes. Ronald, tomorrow, con gorrito de Navidad. Yes. Como debe de ser, el maritismo. Ya. Ya. Claro, hay que respetar el cómo se llama. Yes, we have this. Vamos, chicos, coming. Ya, ponemos, the next. Vamos, un otro verbo. ¿Qué pasó, Amy? Es que no acabo. Ah, no acabas. ¿Cuál te falta? ¿Te falta esta de aquí? ¿De Karina? Eh, solo me falta donde dice, no, we are. Ah, ya, perfecto. Vamos, vamos, Amy. Come on, please. Vamos, Amy. No hay problema. Si se acaba, nos volvemos a conectar. Por favor, please. Don't forget. Ok, teacher. Ya, si termina el Zoom, nos volvemos a conectar. Esperemos que Amy termine de copiar, please. Dylan, ¿terminó? ¿Estás terminado? Yes. Yes, teacher. My, I finished. Perfect. Fiorella, ¿terminó? ¿Estás terminado? Miss Fiorella. Matías Pinargote, ¿estás terminado? Scarlett. Sofía Costa. Thank you. Leonela Camacho. ¿Estás terminado? I finished, teacher. Perfect. Saís Zambrano, ¿estás terminado? Karina Flores, ¿estás terminado? Marcia Collazo, ¿estás terminado? Please, regálenme un like. Les comento terminando, please. Ya, perfecto. Entonces, off the summary, porque tengo un minuto. Off the summary. Voy con el resumen, chicos. Play attention, please. Play attention, please. I'm using you having this, in this of the sentences. El verbo listening no es listen de profesor o de teacher. No, es listen, de escuchar. Listen. Listen. Escuchar. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Que Karina y yo, it is a plural. Y cuando es el plural, es el verbo to be are. No se olviden. Y siempre después del verbo to be, va a ir going to. Y después del going to, va el verbo base, que es listen. ¿Ok? In using on this, producing on this. Vamos a poner igual for this. Affirmative negative questions. Por supuesto que sí. And this is the same. Miren, chicos. Don't you change your ears. Nunca va a desaparecer el going to. ¿Por qué el going to no desaparece, chicos? Porque el going to es el que me está ayudando.